El informe encomovió a veteranos de guerra que desconocían la denuncia de este conscripto de Tucumán. Si bien ninguno puede afirmar que haya ocurrido, tampoco nadie se anima a negarlo. En el centro de veteranos de guerra de La Matanza, nadie puede dejar de hablar de la historia de Silvano. Me pareció de que puede ser verdad lo que dice el compañero. Por ahí no tuvo la suficiente fuerza para decirlo antes. O bien, por ahí lo dijo y no le dieron importancia. Y fue transcurriendo el tiempo hasta que explotó. No puedo poner en duda la palabra de un compañero, de un hermano, ¿no es cierto? O sea, quiero creer que dice la verdad. Y lo que entendemos es, como yo te vuelvo a repetir, se ve que buscó el momento para decir, me pasó esto. A lo mejor ya no pudo más con su pesar, con su pesadez, con su mochila, como decimos nosotros. Y dijo, bueno, hoy lo puedo decir. La confesión llegó desde Tucumán a través de Telefe Noticias. Por primera vez en 27 años, un chico de la guerra hablaba de un tema tabú para los sobrevivientes. Denunciaba el abuso sexual de los triunfadores. Nos separaron para, entre tres ingleses, para el otro lado de una montaña cerca del aeropuerto. Que habían nacido más o menos dos o tres horas, no habrán tenido ahí. A mi compañero sé que lo han violado. Y bueno, y conmigo han querido hacer lo mismo. Pero, este, yo me resistí, no entendía su idioma. Y me hicieron que me agache, que me arrodille. Y como no quería hacer lo que yo quería, me pegaron con la culata de un arma que tenía acá. Y después en la nuca, y de donde me caí descompuesto. En el local, en el que aprendieron a elaborar tanto sufrimiento, los veteranos intentan explicar por qué Silvano rompió ahora el silencio. Es muy feo guardar ese secreto. Y no contarle a su compañero tampoco. Porque acá es como si nosotros no hacemos una terapia. Al contar todas las cosas que vivimos. El periodista Edgardo Esteban, que también vivió la pesadilla de la guerra con un soldado, cree entender por qué la confesión llegó casi tres décadas más tarde. El tiempo de poder desahogar el dolor llevó muchos años. Todos buscamos caminos. Yo pude escribir un libro, después se pudo hacer una película, de lo que se llama en psicología la resiliencia, es decir, cómo a través del arte poder desahogar, escupir la bronca y la angustia que tenía. Yo necesitaba desahogar ese dolor. Y cada uno tiene sus tiempos. Yo no puedo ni decir que es verdad o mentira. Lo que no puedo es juzgarlo o prejuzgarlo en lo que pudimos observar y que todo es posible y que lo que está contando ha tenido un proceso y que por ahí es real. Desde el Ministerio de Defensa prometieron investigar la denuncia. Las violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario no son un problema cuantitativo, son un problema cualitativo. Cada uno de esos casos merece la atención que por esta gravedad que usted señala requieren y lejos del asombro que pueda producir cada una de las particularidades con que estas cosas son padecidas o podrían haber sido padecidas por las diferentes personas, nosotros los tomamos a cada uno en su individualidad con la importancia que merece. Después de ver el informe de Telefe Noticias, los veteranos creen que los dichos de Silvano develarán nuevos secretos sobre los excesos de Malvinas. Realmente tiene mucha fuerza para decirlo. Porque hoy en día ser excombatiente, ser un veterano de guerra y que te haya pasado eso, hay que tener fuerza para decirlo. Y valentía, ¿no? Y tener voz, tal vez en tener voz empieza al menos la justicia. Vamos a regresar a la Villa 1-11-14 porque hay novedades. Ha arribado el ministro de...